La vida cambió, la reina se echó, el baile y el club, para ustedes, encienden amparas, y llegan a aguantar, que la presión la tienen las mujeres, a la sincera representan los, que la gente ya no le hagan, 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 y 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